¡Hola gente! Llegó el tiempo de hablar otro episodio de este proyectazo de mi podcast gracias a ustedes y yo quiero iniciar agradeciéndole a mi familia extendida de Camila Stan Studio que siempre dice que sí no importa el día, no importa la hora, aquí tengo el espacio gracias a ellos así que si te interesa el baile o conocerte a alguien a partir de los 3 añitos mira, échalo para acá, estamos localizados en San Lorenzo y estaré compartiendo todas las redes sociales para que te contactes inmediatamente por otra parte, las personas que están detrás de cámaras siempre es bueno agradecerles y todo este podcast y casi todos mis inventos son gracias a Isaia Sedeño Photography así que de igual manera vamos a estar dejando esos contactos para que mira llames, te contactes por las redes sociales y puedas realizar cualquier proyecto que tengas en mente dicho esto yo estoy súper feliz, estoy pompia, motivada porque yo tengo un querendón del pueblo puertorriqueño que con su humildad, miren, ha logrado llegar ahí al corazón del pueblo puertorriqueño que no es tarea fácil y yo les voy a decir un poquito del background de este invitado de hoy y dice así cursó hasta el grado 11 en el colegio Marista y se graduó haciendo estudios online de SJ High School actualmente está realizando su bachillerato en negocios internacionales con una concentración menor en ciencias políticas por si fuera poco fue jugador del tanque Sisley en Uruguay damas y caballeros para el 2018-2019 y esto le dio la oportunidad en la selección nacional sub 20 y superior el modelaje ¿cuándo comenzó en el modelaje? a partir del 2019 y ustedes saben que llegó la pandemia pues a este chico se le abrieron las puertas en Telemundo con el programa Eres para mí con Alexander Fuentes y eventualmente y actualmente en Puerto Rico gana con Alex DJs y mira, por si fuera poco también es corredor de bienes raíces ya que estuve estudiándolo en la pandemia así que con ustedes José Pepe Calderón eso es, eso es, eso es gracias Andri gracias por invitarme estoy pompeado también y a pasarla chévere como siempre claro, nosotros siempre hicimos el click él siempre está pendiente a mis proyectos y yo a los de ellos y mira, le extendí la invitación y aquí estamos en Camilas eso es desde Área Metro llego aquí a la casa de Camila Stans tú dirías wow Pepe yo cuando estaba así haciendo las líneas ¿de qué podemos hablar de ti? porque sé que tienes muchas áreas hay dos o tres cosas la verdad que sí hay dos o tres cosas en la mesa ¿verdad que sí? y yo dije wow ¿qué puedo hablar de Pepe? y me fui por la línea de que mira yo primero quiero comenzar dándote ese espacio de que nos hables sobre ti ya yo di un background pero ¿quién es Pepe? ¿qué le gusta a Pepe? ¿qué no le gusta? mira esa cámara es toda tuya para que esas personas empiecen a notar pues mira ¿quién es Pepe? yo soy diría un muchacho trabajador responsable bien comprometido y apasionado con todo lo que quiero hacer con todo lo que me gusta con todo lo que gracias a Dios estoy haciendo hoy por hoy y y es lo bonito de pues de ir poco a poco arrancando una una carrera que que me está que me va apasionando mucho más cada día y a ver ¿qué me gusta hacer? soy un tipo bien deportista me encanta todo lo que es el fútbol ahora la fiebre del del beach tennis de ahora que le estamos dando este me gusta siempre todo lo que sea para estar tranquilo relax leer estar en el poco tiempo que a veces que hay para descansar estar estar tranquilo porque a veces después de la semana como dijiste hago dos o tres cosas claro y y es bien importante ese pequeño descanso de vez en cuando claro así que nada solo te diría que que así me describiría yo hasta el grosor de Pepe y justamente antes de arrancar el post yo le dije Pepe tú tú descansas cuéntame porque es que uno lo ve en las redes sociales y lo que no se publica y lo que no se publica y lo que no se publica de los ajetreos de los ensayos como uno se lo hizo las oportunidades que si con algo yo me identifico contigo es que tú dices sí a todo vamos exactamente aunque aunque no no lo hayas experimentado te retas y creo que algo que como talento que está empezando como arrancando en estos medios en estos medios de comunicación hay que buscar la manera de siempre estar dispuesto siempre estar disponible siempre estar que aunque es algo que no decir que no lo quieras hacer pero que a lo mejor estás cansado pues que el compromiso se note y llega al nivel que tú quieras hacer dar el 100% porque cada cosa hasta lo más pequeño te guía dice mucho de ti o sea cada trabajito cada cada proyectito por decirlo así pequeño es un paso grande en cualquier carrera y por eso es que siempre hay que estar aunque digas que sí hasta por compromiso hasta por no sentirte mal hay que ir y hacer el 100% para poder seguir buscando oportunidades que se sigan abriendo puertas punto así y si algo yo siempre he caracterizado a Pepe porque yo empecé en Puerto Rive como bailarina exacto y yo siempre había los talentos y yo yo quiero una foto aquí y aquí y allá y toda esta ilusión y si algo te caracteriza a ti y te lo puedo decir fuera y al frente de cámara es que eres súper accesible súper humilde lo que ustedes ven en cámara es el Pepe que va a estar así todas las cámaras estén apagadas y por eso es que comencé el podcast diciendo que ya te estás volviendo el querendón y mira que no es fácil no es fácil no es fácil estar ante ante verdad una audiencia tan grande todo tipo de población así que hablando de estos retos dentro de las comunicaciones yo tengo aquí un segmento titulado tiempo de hablar de lo que nadie habla ya porque aquí no todo es color de rosa y también somos seres humanos detrás de una imagen verdad que se creen televisión o en diferentes oportunidades así que mira yo te tengo esta primera pregunta ¿cuál consideras que es tu mayor defecto o área de oportunidad y cómo la estás trabajando para ser una mejor persona? mi mayor defecto o área de oportunidad wow yo pienso que yo soy soy el tipo de persona que a veces no tiene mucho filtro ok o sea soy una persona que soy exacto estoy hablando contigo obviamente cuando se trata de redes sociales uno se cuida mucho más claro pero cuando estás hablando con alguien a veces alguien que quieres alguien que es familiar alguien que uno aprecia que es amigo exacto pues que digo algo que a lo mejor es algo que puede herir de esa persona ok sin la intención sin la intención o sea pensando que yo lo pensé así es la verdad y disparo de la baqueta eso es una falla mía bien grande sí que la estás trabajando que la estoy trabajando ¿cómo? pues buscar la manera de siempre este de ir más light al asunto de ir más light al asunto llevarlo más tranquilo este buscar la forma de que sea no algo una crítica y ya sino una crítica constructiva buscar la forma de que esa persona pueda mejorar en ese punto exacto y yo en ese sentido he errado muchas veces porque después yo me pongo a pensar que yo dije o en tu casa que yo dije en tu cama ay yo creo que esto yo lo dije como que sí como que lo dije mal verdad pero la realidad que nada que creo que yo diría que es mi mayor defecto pues por la sinceridad porque siempre he sido bien honesto siempre he sido bien real en ese punto pero hay veces que hay que saber decir las cosas o saber buscar la forma de decir cada cosita cada detalle porque a lo mejor un detalle bien pequeño en eso que dices puede afectar a la otra persona y a eso a eso vamos con la empatía o sea que falta siempre vimos en un mundo que falta mucha empatía en todo ese sentido exactamente y esa empatía tenemos que llevarla todos cada uno dentro de nosotros porque nunca sabemos lo que está pasando en la otra persona y ese sentido es bien importante pero eso es bueno porque me has transformado tu área de oportunidad en una virtud de que realmente eres sincero eres honesto no tienes una máscara no tienes un personaje ficticio en tu vida real y es cuestión de como uno dice no es lo que dices como lo dices pues mira lo estamos trabajando lo estamos trabajando siempre sí 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 y te diría sinceramente que además todas las cosas pero el mayor defecto y el más que me ha metido en problema es pero es que es la verdad pero está bien pero perdón pero perdón exacto siempre estás disponible a disculpar sin duda aprender ahí ya estamos hablando de la madurez de saber cómo resolver los conflictos con cualquier persona porque es lo más importante porque vivimos en una vida que uno no quiere tener problemas con nadie como uno dice cero papelones cero problemas y más en este mundo de las comunicaciones que eres bien visto claro te siguen eres inspiración entonces quizás por algún error o algo que hayas dicho de una manera incorrecta pues a veces no tienes la oportunidad de disculparte públicamente exactamente o cómo la persona realmente se puede poner en tus zapatos porque uno se pone en los zapatos de los demás pero también viceversa y eso es cosas cosas que se trabajan y en este campo hay muchos retos pero siempre es la actitud con la que uno mira sigue por ahí para abajo exactamente ahora bien ¿qué cosas no toleras a la hora de socializar con personas o entablar algún tipo de relación ya sea amistosa profesional o amorosa? que yo no tolero bueno primero siguiendo por la misma línea lo menos que tolero en la vida es la hipocresía sin duda sin duda entonces cuando uno está conociendo a alguien la falta de atención que uno esté conociendo a alguien o metido en el celular o metido hoy día digo vivimos en una generación tecnológica exacto y no lo digo lamentable porque son son muchas o sea muchos beneficios que tenemos que tiene la tecnología pero a veces se ha convertido en un mal dependencia y yo sinceramente soy una persona que cuando estoy hablando contigo es contigo es contigo el celular para otro lado tal cosa y son cosas esas dos cositas son las menos que tolero cuando estoy a punto de entablar una relación una amistad lo que sea lo que sea es con o sea hablar mirándole contigo porque estás metido en el en Instagram Twitter Facebook eso para después cuando no nos veamos pues mira ahí tenemos la ayudita de la tecnología para continuar eso es súper importante porque muchas veces y más en el campo laboral independientemente cual sea qué malo es que tú estés dando alguna instrucción alguna no sé estés dando algo y que la persona esté en el teléfono eso para mí es una falta de respeto no no una directriz y o sea y si alguien más está hablando o sea si alguien más está haciendo algo en algún lado y tú no estás atendiendo tú no estás aprendiendo de lo que está haciendo lo que sea por estar metido en el como tú dices es una falta de respeto sin duda sí eso es algo que yo siempre como nosotros estamos en esta generación de tecnología no tienes que ser de 20 no también los adultos que están entrando y dándose la oportunidad en la tecnología a veces nosotros ciertos guisitos ciertos trabajos y nuestra imagen pues depende de las redes sociales pero yo he sabido como que hacer un balance porque a veces sí quiero compartir mi vida o sí quiero compartir ciertas cosas que me suceden modo motivación hasta los días que no son muy buenos también me gusta motivarlo de que van a ver mejores pero hay veces que yo mira el teléfono no quiero saber de él sin duda y cuando me voy a turistear tengo una página de turisteo y eso es un balance un reto porque quiero documentar quiero tener el mayor feedback del lugar para que eso sea de aprendizaje para los de mi motivación pero a veces yo digo ay no ya o lo documento rápido y el teléfono después porque realmente quiero estar viviendo en el presente no es la realidad que a veces uno dice ah Diandria está subiendo toda su vida a las redes sociales pero un story cuánto es 15 segundos 24 horas exacto 15 segundos y la realidad que eso no significa que esté subiendo cada una hora no tiene que estar subiendo todo pero a la misma vez uno quiere estar desconectado hay días que uno quiere como tú dices desconectarse estar relax estar fuera de todo lo que es el día a día y yo creo que la clave más fácil es soltar el celular un rato para mí conectar con el presente con la persona eso es súper importante así mismo es vamos por acá esta tercera pregunta dice así esta me gusta porque yo quiero saber tu opinión ¿es difícil o complicado para ti manejar que te logren reconocer en cualquier lugar en cualquier momento? mira la realidad que no la realidad que sinceramente me gusta sinceramente me gusta a veces porque es bonito o sea gracias a Dios nosotros nos ven como gente que está ayudando gente humilde gente que nos ven y así mismo es como un hijo como un nieto y eso es lo más lindo para mí el cariño de la gente algo bien bonito o sea y sinceramente yo que no había estado bueno si había estado en televisión pero no había tenido tanto tiempo en televisión como ahora que eso de un día para otro sea así para mí es llena llena porque uno te dice contra a veces en la vida uno no está hay cosas que no van bien hay cosas que no están tan chéveres pero tienes mucha gente que te quiere o sea tienes mucha gente que te para gracias por tu trabajo gracias por lo que haces y eso para mí es súper bonito así que la verdad no he tenido problemas manejándolo me acuerdo ayer estaba hablando con un pana le estaba diciendo que yo a los tres meses dos meses de empezar en Puerto Rico yo empecé en enero el año pasado ponle en marzo abril más o menos para esta época yo voy a una tienda en Plaza de América para anuncios no pagados voy a una tienda en Plaza de América y cada cinco segundos y yo wow o sea yo llevo tres meses nada más que cosa brutal o sea yo pensaba que esto a lo mejor tomaba un poquito más de tiempo y que brutal o sea que brutal la realidad que ha sido una bendición exactamente una bendición porque la gente que es la manera que muestran el cariño que uno pueda conocer a la gente que vea uno eso para mí es bien bonito eso yo digo que de las partes cuando nosotros vamos a hacer los shows en los municipios eso es lo mejor no importa el cansancio no importa el calor como yo digo estar en tacas cuando uno se baja de ese escenario esa tarima exactamente que no solamente te vas a tu casa o estás pensando ay ya me quiero ir a casa incluso yo que a veces con hambre no soy la mejor persona porque tengo hambre y quiero comer se me olvida todo lo negativo todos los ajetreos que me esperan exacto porque es una como yo digo una avalancha de bendiciones de amor de cariño de agradecimiento y me pasa más o menos como a ti yo al principio cuando empecé de bailarina esa transición a modelo yo decía pues también me tomara quizás yo lo veía hasta un año medio año y que las personas quizás reconozcan y más yo que soy del área este no soy del área metro y yo me recuerdo en un centro comercial en Caguas yo estoy pepe con una dona acá cero maquillaje cero carita lavada en ropa de hacer ejercicio porque ya vamos a estar súper cómodos y me recuerdo yo soy igual a mí si me vas a ver me vas a ver en chancla en chancla o tenis bien yo y hasta con mascarilla que es un factor que quizás dificulta reconocer y yo estoy así buscando la tienda que necesitaba entrar y yo escucho como un murmullo y yo ahí me estarán hablando y yo seré yo pero dije no quizás son cosas mías y yo seguí y yo escuchaba como que sí sí es ella y yo yo hasta mire yo a quien están buscando como que que otra persona estará por ahí yo quiero fotos y de momento me da con girar porque era demasiada la curiosidad de que yo sentía que como que alguien estaba detrás de mí y yo me giro y era una abuelita con una nena pequeña por los 9 o 8 años verdad según lo que yo entendía y ellas se quedaron como en shock como que ay se volteó como que quizás también ellos tienen miedo a ese acercamiento y hay que dejarles saber que no que lo que ustedes ven en televisión lo van a ver ahí quizás sin maquillaje en mi casa con el pelo ya tú sabes pero yo yo me quedé como que hola entonces ellos me dijeron ¿eres tú? la modelo de Puerto Rico y yo sí mi amor qué sé yo y esta accesibilidad muchas personas la aprecian y yo me recuerdo que Alex nos comentó que eso es lo más que hay que dejarles saber al público que estamos accesibles no porque nos ven una pantalla somos imposibles o estamos en X o Y sin duda tú sabes lejano muy alto somos nosotros somos del pueblo estamos aquí gracias a ellos y eso es algo súper bonito y me conecto contigo en ese sentido que yo puedo estar cansada yo puedo estar en fachas porque no siempre voy a estar montada como yo digo puedo estar haciendo mil cosas pero si veo que hay alguien que me reconoce o que quiere una foto conmigo más que una foto hasta a veces yo me atrevo como que ¿de dónde son? ¿cómo nos ven? sin duda ¿cómo están? como que tú sabes esa conexión porque nada me cuesta es lo que dije recién poder compartir un ratito poder conocer poder conocer a la gente que hace el show que piensan hasta a veces mira ¿cuál es tu juego favorito? ¿con quién lo ves en la casa? y es bonito nada más conocer esos detallitos es bien bonito sinceramente para nosotros punto exacto y además del público que está allí en vivo con nosotros que eso también es otra experiencia de que quieren fotos en los anuncios hay fotos en los anuncios nosotros siempre nos quedamos luego del show para tirarnos fotos con ellos y entablar esa conexión que va mucho más allá de la pantalla así que mira lo que ven en pantalla lo van a ver por ahí accesible para ustedes sin duda ok tengo esta última pregunta pero este segmento de tiempo de hablar de lo que nadie habla y dice así ¿cómo has manejado las críticas que te pudieron hacer o que en el momento te las continúen haciendo? pues mira no o sea si soy o sea la gente dice normalmente no, no leas las redes no sinceramente las leo porque hay veces que hay críticas que uno sí tiene que dirigirse que tiene que bueno mejorar claro porque uno o la gente escucha críticas como talento y dice me están tirando la mala no o sea yo veo la crítica como algo positivo o sea la crítica puede ser algo positivo porque te están diciendo mira Pepe me gustó como hiciste tal cosa pero Pepe esta cosa creo que pudiste haberlo hecho así un ejemplo o sea y eso es algo que para mí es lindo porque de ahí yo veo contra puedo manejar esto un poquito así puedo hacerlo así para para que se vea mejor punto claro para mejorar obviamente este a ver como digo yo o sea una crítica de tanto de los que trabajan mismo en el canal como de los que en las redes a lo mejor no es que conozcan de igual forma pero si es su apreciación es su apreciación punto y para mí es bien positivo para mí cada crítica es bien positivo que estén hablando de uno es bien positivo así que siempre lo busco o sea lo tomo como una oportunidad para para seguir mejorando en esa área que a lo mejor todavía no puede faltar porque de nuevo somos gente que está empezando somos gente que está trabajando en esto que quiere progresar en esto que quiere seguir creciendo en esto y y no hay mejor forma que tener esos detallitos que tenemos que mejorar para seguir siendo hacia adelante eso eso me gusta mucho porque muchas veces se centran en lo negativo o se frustran y hay momentos que quizás uno es humano como que quizás me dolió este comentario pero me voy a quedar con el dolor o voy a ver detrás del comentario cuál es la área de oportunidad exactamente porque no es lo mismo yo siempre lo comparto con mis amistades no es lo mismo yo verme en un video que hice o escucharme si quiero saber cómo lo dije cómo me escuché a yo compartirlo con otras personas y tener un feedback exactamente quizás yo dije ah pues salió bien para mí nada es perfecto ni busco la perfección pero salió bien salió chévere claro pero quizás si te lo enseño a ti tú ah mira pudiste jugar un poquito más con la entonación o el contacto visual o sea buscar áreas de oportunidad y no porque tú me digas eso es que ay soy la peor no nací para esto como que hay que saber cogerlo absorberlo y algo que a mí me ayudó un montón cuando entré a los desertamente hoy es así novata nuevecita de paquetes sin saber nada fue que yo dije me voy a poner modo esponja esa es mi frase voy a absorber voy a aprender me voy a dejar ayudar claro a veces no no me es fácil dejarme ayudar porque creo que todo lo puedo y ya aprendí a dejarme ayudar eso es lo más importante y ver que siempre hay espacio para mejorar eso yo lo aprendí siempre hay o sea por más lindo que te quedó mira te pudo haber quedado mejor incluso te lo comenté no sé cuándo salga este podcast pero recientemente tuve la oportunidad de correr un segmento de los que Pepe o sea el Pepe hace y yo que presión de buscar a un animalito extraviado y eso me lo dijeron como 30 segundos antes del aire así es la televisión y yo dije sí yo dije de pecho y yo dame a casa tarjeta no importa de una es una oportunidad que hay que agarrar y que nos hace crecer y yo rápido le escribí a Pepe tan pronto salí del canal como que Pepe el verte el escucharte como que me ayudó como que no busco jamás reemplazarte ni compararnos ni nada simplemente como uno aprende de otras personas y cuántas veces yo estaba sentada escuchándote tirar los segmentos o a veces estoy al lado tuyo mientras tú corres otro y no porque yo esté ahí nada más no le hago caso a Pepe yo estoy escuchando con todo yo estoy así modo alerta para ver de qué manera en el momento en la oportunidad que surja mira vamos a intentarlo y así mismo es aunque te lo digan 30 segundos un minuto la televisión es así la televisión es así y ahí es que uno se prueba si realmente si realmente lo tiene para hacerlo y ya viste que tienes para hacerlo punto o sea sin duda y una cosa y también a veces me dicen pero tú hacías el podcast yo tenía un podcast antes sí me comentaste tú hacías el podcast ya para ti eso es normal una cosa el podcast una cosa es televisión nacional o sea son dos cosas diferentes son dos cosas bien aparte que aunque a lo mejor no hay mucho público que no tienes nervios por ahí pero está la cámara y detrás de la cámara hay mucha gente mirando así que obviamente siempre está esa pizca de nervios que siempre está y como me decía un entrenador antes a mí el día que dejes de sentir nervios por algo es que no te gusta preocupate punto es que no te gusta y eso es lo bonito en cuestión a lo que me estás diciendo de la esponja estoy súper de acuerdo y siempre que uno trabaja en diversas áreas trabaja con esta persona con otra persona yo por ejemplo yo soy entrenador de porteros también un día a la semana ahora mismo y yo le digo a mi portero aprende de aquel aprende de mí aprende del otro porque todos podemos tener una mentalidad diferente un formato diferente un aspecto diferente de cómo miramos esa forma técnica de la portería pero todas pueden estar correctas así que tú de esas 3-4 formas que has aprendido aplica lo mejor para tu vida diaria aplica lo mejor para tu técnica la que más te sirva es la que tú vas a usar y según el escenario o sea uno nunca sabe lo que yo escuché o aprendí aquí en qué momento me va a ayudar o me va a servir en otro momento yo me recuerdo que yo tenía el corazón pero es que a mí yo estaba con una sonrisa pero estaba muy feliz pero por el centro yo tenía el corazón es así y yo aprendí una técnica de respiración yo dije voy a bloquear mira el perrito yo tengo mi plataforma de ruta de amor así que estoy ay qué mejor qué mejor que arrancar con esta mega oportunidad de algo que me apasiona eso son los animales yo miro al perrito y yo perrito lo voy a hacer por ti yo en mi mente yo respiré papá y lo solté como fuera ya luego pues me siento analizo feedback aquí y allá y a seguir aprovechando la oportunidad yo soy de las que miran fuera y dentro de la televisión en todos los aspectos creo que eso lo tenemos en común sí, sí, sí ok, ¿qué hay que hacer? no lo he hecho ok, pues como lo he hecho ¿cuándo? ¿dónde? dime, estoy allí así mismo es ¿cuándo? ¿dónde? dime que para allá voy vamos a ver lo mejor aunque yo no sepa mucho aprendemos vamos a hacerlo punto eso es lo que hay somos estudiantes de la vida o sea, no somos perfectos así mismo y hablando de oportunidades ya te hemos visto que te has lanzado un nuevo campo que es la actuación gracias a Dios así y que mira me dice respeto yo cogí un curso básico y eso es un mundo yo cogí así mira, un poquito mira, yo arranqué antes de bueno, justo empezó la pandemia ahí marzo 2020 exacto, marzo 2020 yo antes había estado en un programa de televisión en 2019 que se graba en Miami entonces, nada obviamente me gustó yo de hecho en Escuela Superior yo quería estar en el club de teatro nunca mi mamá mi hermana nunca me apoyaron para esa decisión además de porque tenía muchas o sea, estaba yo llegué a estar en 3, 4 equipos de fútbol o sea, 4 una cosa brutal que yo yo me quedaba o sea, era el de la escuela el de un club otro club y la selección y yo me quedé o sea, había semanas que yo estaba de, no sé un día de 24 horas 8 estaba entrenando una cosa brutal que yo me quedaba o sea, era una cosa brutal pero y entendía nunca me no me permitió mi mamá prácticamente estar en el club de teatro y mano me arrepiento de nunca haber estado en el club de teatro sinceramente porque yo entré a eso entré a los talleres en más o menos fue junio 2020 que fue de hecho fue antes que entrar a Eres para mí y empecé online muy bien y una cosa brutal lo que o sea, el mundo no se cree que eso era tira línea y ya tira línea y llora eso es un mundo como tú dijiste eso es técnica tras formas diferentes de poder hacerlo y es un mundo bien, bien, bien bonito o sea, tanto la actuación como tal después teatro después cine después todo todo y lo puede hasta complementar con las comunicaciones sin duda sin duda y hablando de esta adaptación pues yo me puse un poco creativa porque yo nunca creo que había retado algún invitado mío pero ustedes lo escucharon que él acepta la oportunidad de los retos así que vamos a divertirnos un poco este segmento se llama tiempo de retar a mi invitado vamos a ver yo tengo por aquí yo tengo una ruleta que conseguí en internet que es de las emociones que uno también piensa que es feliz triste enojado y ya y mira tengo aquí una ruleta enorme y adiantra de muchas emociones pero siete son como las clasificaciones mayores ok así que yo quiero que tú me digas un numerito del uno al siete un numerito y yo te voy a decir cuál va a ser esa emoción que queremos que transmitas en la cámara con una frase que yo te voy a decir ok ok así que déjame saber un número del uno al siete el cuatro cuatro felicidad ok estamos bien estamos en esta línea estoy alegre eso es exacto ok quiero que me digas feliz esta frase dice a ella le gusta la gasolina dame más gasolina ¿cómo me lo dirías feliz? a la cámara a la cámara a la cámara a ella le gusta la gasolina dale más gasolina eso muy bien ¿viste? estamos aquí entrenando fogeo fogeo ok otro numerito que no sea el cuatro que no sea el cuatro el dos el dos enojado nos vamos para enojado para la ira para el coraje sí furia ofendido frustrado irritado amenazando esas son las vertientes del enojo y quiero que me digas bien molesto bien molesto bien molesto saoco papi saoco y tú cambiándose saoco papi saoco está bien molesto con el saoco ustedes lo vieron le sale humo muy bien aprobado las primeras dos muy bien otra emoción vamos a ver que no sea ni el dos ni el cuatro el uno el uno miedo ahí está avergonzado vulnerable rechazado inseguro preocupado esas son las vertientes ah mira va bastante acorde con la línea pienso yo estoy aquí también aprendiendo mientras yo sepa quién soy no me importa lo que digan los demás mientras yo sepa quién soy con miedo no me importa lo que digan los demás mientras mientras yo sepa quién soy no me importa lo que digan los demás está está asustado estoy asustado estoy asustado está temblando muy bien muy bien nos quedando nos quedando nos quedando ajá me diste el número uno me diste el número dos y el número cuatro vamos con el siete siete amor esto puede ser gentil afectuoso apasionado confiado ay quiero ver la línea me encanta el orden que lo puse sin saberlo de una manera amorosa gentil métele al perreo métele al perreo tú has sido el que has escogido el sentimiento no he sido yo de forma amorosa métele al perreo métele al perreo hashtag inspiración hasta que el amor el amor y el perreo el amor es perreo me muero ok vamos para otro numerito vamos con el cinco creo que uno lo ha dicho el cinco sorprendido sorpresa puede ser sobresaltado abrumado confundido asombrado impactado yo quiero que tú me digas esta frase con esa emoción la curva más linda en una mujer es su sonrisa Bob Marley la curva más linda en una mujer es su sonrisa ok la curva más linda en una mujer es su sonrisa en serio tú lo sabías tú lo sabías sí yo lo sabía yo no lo sabía yo lo tenía claro esto ya un birrete para Pepe se ha grabado con esta dinámica que él no sabía pero para eso está no sabía ni las líneas ni las emociones no vive mira Pepe yo quiero que tú aproveches esa cámara para dar tus redes sociales la manera en que te pueden contactar si hay algún proyecto que nos quieras adelantar o alguna aspiración mira esa es tu cámara para que la gente diga Pepe viene con todo bueno vamos con todo siempre así que seguimos nada dándole duro a lo que queremos seguir haciendo queremos seguir trabajando tanto en la animación tanto en el modelaje tanto en la actuación todos estos campos tan bonitos que estamos trabajando y nada me puedes seguir ahí en Instagram estamos como jpp calderón así en Instagram en Facebook estamos igual pepe calderón entiendo que si pones el arroba yo no sé cómo trabaja mucho Facebook pero sale jpp calderón también o si no pepe calderón directamente entiendo que la foto es la misma mi Facebook personal también tiene pepe calderón tendría que cambiarlo pero esa es la que hay así que nada por ahí viene el proyecto chévere que de verdad no sé si puedo decirlo ahora mismo no tranquilo pero vienen cosas chéveres así que estén pendientes lo vamos a seguir subiendo seguimos en Puerto Rico casi todos los días a las 6 menos martes y sábados y por ahí me pueden ver siempre así que vamos por encima eso Pepe mil gracias por bajar de área metro a San Lorenzo claro que sí por pompearte y creer en mis proyectos al igual que yo creo en los tuyos sabes que somos unos compañeros de trabajo que aprendemos en todo momento de cada uno así mismo es y más real nos podemos ser así que eternamente agradecida esperen muchas cosas más de este proyectazo de tiempo de hablar en podcast si tienen alguna idea de algún tema algún invitado y de momento me traigo al elenco de Puerto Rico así mismo es te felicito con este espacio de verdad brutal que bueno que lo estás realizando lo estás haciendo y es un espacio bien bonito para seguir creciendo punto porque cada espacio cada plataforma que tengamos en las redes sociales en cualquier aspecto es una oportunidad de crecer una oportunidad de seguir mejorando y una oportunidad de hacer grandes cosas así que amén que así sea de bendiciones saben que gracias a ustedes estamos aquí no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en las redes sociales como Alexandra Vélez Torres así que será hasta la próxima chao vemos chau